No entendí nunca las críticas que por cualquier circunstancia se le hacían. Si España hoy es un país que en estos 40 años ha progresado, ha alcanzado estabilidad política, estabilidad social, la libertad y el progreso, y se ha puesto a la cabeza de las potencias económicas avanzadas del mundo, porque así se puso, independientemente que estemos en el lugar octavo o décimo. Ha sido gracias a esa transición, a esa lucidez que tuvo Rey para ver lo que tenía que hacer con España en un futuro.